Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Cocina Italiana. Hoy día vamos a hacer la pasta de pistacho. Es una base de la repostería, de la pastelería. ¿Repostería? Gelatería, geladería. En suma, entonces, me faltan, a veces me salen palabras en italiano, no sé por qué. Sabes, los italianos mueven mucho la mano. No sé por qué, pero es verdad. Es verdad. No sé por qué. Hablan con la mano, bueno. Los pistachos son... ¡Ah! Esto. Mira qué lindo que son, mira. Estos son los pistachos. Vamos a hacer una pasta que de verdad es muy útil en todo eso, porque se puede utilizar como base para hacer gelado, para hacer crema, para hacer muchísimas, muchísimas cosas. Y de verdad, el pistacho está muy, muy rico. Lo único, que es muy, muy cara. Entonces, hoy día nosotros la hacemos en casa, vamos a ahorrar mucho dinero y vamos a ver cómo se prepara. Entonces, ¿está listo? A ver los ingredientes y comenzamos nuestra preparación. Te lo digo con la mano. Estos son los pistachos, ¿ok? Mira. Primero que todo, necesitamos pelarlo, eliminarle la cáscara. Y esto es la parte que queremos nosotros en esta preparación. Tenemos que hacerlo todo así. Ahora lo que necesitamos es eliminar la piel, que es esta, ¿ok? La cascarita, la piel esta, que está cerca del pistacho. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacerlo en una manera muy simple. Ponemos todo lo pistacho adentro de una bulla y le vamos a añadir agua, que sea a temperatura ambiente. El enemigo número uno del pistacho para hacer una crema perfecta es el calor, porque el calor extrae, saca afuera el aceite natural que tiene el pistacho. Y una crema bien hecha necesita tener adentro todo el aceite, ¿ok? Esto es muy importante. Dejar los pistachos adentro de la bulla con agua por lo menos por dos horas. En esta manera los pistachos se van a rehidratar, entonces van a absorbir un poquito de agua y la piel se va a sacar solita. Los pistachos mejor para hacer esta preparación, lógicamente son los que no tienen sal añadido. Después de dos horas ponemos los pistachos aquí en un trapo de cocina, bien limpio, lógicamente. Y lo cubrimos en esta manera y lo movemos así, lo aplastamos un poco. No te preocupes que no se van a romper, porque ahorita ya están rehidratados, entonces ya tomaron su fuerza. Y como pueden mirar, de un lado encontramos los pistachos y del otro lado vamos a recuperar toda la cáscara, toda la piel que no se come. Mira, es muy simple de verdad de hacer. Estos son los pistachos limpios. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacer la pasta de pistacho. Necesitamos 100 gramos de pistacho seco y 50 gramos de azúcar microempalpable. Entonces deja azúcar microempalpable la mitad. Y necesitamos 10 gramos de aceite de girasol. Ponemos todos los ingredientes adentro de un mixer de cocina, como esto, no es uno profesional, esto es uno casero, sin problema. Le añadimos el azúcar y el aceite. Luego comenzamos a accionar el robot y comenzamos a batir, pero no tenemos que batir de una en continuación. Por una razón muy simple, porque si no la masa se va a calentar. Si la masa se va a calentar, como te había dicho antes, ¿qué pasa? Que saca el aceite. Y si saca el aceite, encontramos una masa que tiene de un lado el aceite y del otro lado una masa dura. Y esto es lo que no tenemos que hacer para nada. El aceite tiene que quedarse adentro de la crema. Ok, mira, aplastamos y dejamos, aplastamos y dejamos así, por lo menos por 4 o 5 minutitos. Mira, en este momento ya se está calentando un poquito la masa y el aceite ya comienza a despegarse de la masa. Ok, en este momento necesitamos parar la máquina, esperar unos 4 o 5 minutos y luego batir otra vez. Porque, como ya sabes, no tienes que salir el aceite. Una vez que la masa está perfectamente hecha, como ahorita, la vamos a tocar, vamos a ver si está perfectamente amalgamada y listo, ya tenemos la pasta de pistacho lista. Muy bien, ahorita está lista, la sacamos y la ponemos adentro de un contenedor adeguado. Espectacular, espectacular. Y ahora, ahora lo vamos a probar. Mira, mira, de verdad, está perfecto. Lo vamos a probar. ¿Sará bueno o no será bueno? Mmm, mmm, el perfume me encanta. ¡Me encanta! ¡Mmm, mamá mía! Está riquisísimo. Y ahora, sí, ya lo sé, ahora ya te explico. No, vamos a hacer una preparación con esto, vamos a hacer muchas cosas más. Se puede utilizar como base para el helado y para la crema, la repostería y muchas cosas más. Bueno, ya lo vamos a ver en la próxima videoreceta. Por ahora, lo agradezco mucho por su atención. Le recuerdo, mi sitio internet, donde encuentras todas mis recetas. y suscríbete a mi canal y darle un like y, bueno, nada más. Lo quiero mucho. Nos vemos en la próxima videoreceta. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Chao!